Se les conoce como los del milenio y son aquellos jóvenes que nacieron después de 1981. Un estudio del Centro Pew revela que este grupo tendrá un significativo impacto en las elecciones presidenciales de 2016. Si votan, pueden tener un poder bastante grande porque entre los votantes elegibles a latinos, los jóvenes de edades 18 a 35 representan 44% del voto latino y eso es mucho más alto que para otros grupos. Este conjunto de personas supera en número a los asiáticos que son 2,9 millones y los negros que representan el 9,9 de los votantes. Pero la cuestión es si van a votar porque tradicionalmente latinos votan a una tasa más baja que otros grupos. Entre 2012 y 2016 unos 3,2 millones de hispanos se hicieron mayores de edad y por lo tanto ciudadanos elegibles para votar, según las proyecciones del Centro de Investigaciones Pew. Según la oficina del censo, la media de edad entre los 35 millones de hispanos nacidos en Estados Unidos es de 19 años. Es decir, serán el principal motor de crecimiento del número de votantes en el país durante las próximas dos décadas. Las proyecciones del Pew estiman que el impacto del voto joven hispano continuará siendo menor que el de los otros grupos, ya que en las últimas elecciones menos del 50% de ellos ejercieron ese derecho. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.